buenos días hoy te voy a mostrar cómo hacer de fábrica tu google pixel 6a para empezar abrimos la aplicación ajustes y luego más abajo abrimos la pestaña sistema es bueno una de las últimas la con la i y ahora pulsamos la última opción de aquí opciones de recuperación y pulsamos por volver al estado de fábrica borrar todo y ahora aquí pulsamos borrar todos los datos confirmamos y esperamos y como ves el proceso de restricción de completo ya se ha finalizado muchas gracias por ver el vídeo te recomendaría abajo y suscribirte al canal hasta luego un saludo